La información así tipo con la metalla, a mi me parece que no funciona, me parece que por ahí es mejor hay algunas cosas que las pueden leer, que si yo, las puedo explicarles, algunos detalles para que les quede más claro sobre categorías de memoria, sobre motivación, sobre atención, sobre esas cosas que por ahí los libros no están muy bien desarrolladas pero hay otras cosas que son más de memoria, o sea, realmente de memoria es las lesiones específicas, que es la parietal, si es esto o el otro que van a encontrar en el libro yo lo tengo, no sé si ya les pasaron el libro, el PowerPoint mío, pero está todo ahí, o sea, ha resumido y hay dos cosas además que quería hablar, no sé si se enteran, porque lo estamos haciendo primero, que se aprobó en el Congreso el presupuesto 2019, en el cual involucra un 40% en la reducción en educación, eso significa que las universidades, la UPA, van a recibir muchísimas menos clases o sea que no va a haber reparaciones de nada, no va a haber adelantos, va a haber retrasos y lo segundo, que no saben, no sé si saben todos qué pasó en el Consejo Ejecutivo todos los que no sean médicos no van a poder dictar más clases, cosa que Paula no va a poder dictar más clases yo tampoco, que somos un 70% de las ciencias básicas, todo lo que vieron hasta ahora, tanto en la anatomía pero en histo, en fisio, en bioquímica, en micro, casi todos son no médicos que son las materias básicas y donde en teoría, como damos cosas básicas, nosotros tenemos una formación un poco más acorde a lo que les damos, y los médicos están en las formaciones superiores que son las más relacionadas con todo lo que después va a ser la unidad hospitalaria y todo esto bueno, en ese caso, además de que los alumnos van a ser más, va a haber deficiencia de docentes eso significa que va a ser un retraso, un retraso desde mi punto de vista casi hasta el medioevo pero, bueno, era lo que les quería decir, que en algún momento se les va a pedir si pueden apoyar o no o sea, que se sienta que esto lo puede... o sea, yo creo que a todos los vamos a serjudicar y a futuras generaciones casi todos los docentes de fisio somos todos biólogos o químicos o bioquímicos bueno, eso era nada más yo voy a seguir enseñando me queda mi facultad, me queda alguna otra facultad, no importa, me encanta enseñar bueno, hoy lo que vamos a ver, esto ya vimos el otro día funciones superiores, que son la capacidad de integrar información lo que se llama funciones superiores es lo que tiene que ver con el procesado más complejo de diferentes modalidades, generalmente la información entra al sistema nervioso central por las vías sensoriales, pero nosotros tenemos la capacidad, no solo nosotros sino los animales tenemos la capacidad de también de procesar información sin tener totalmente un estímulo externo nosotros podemos recordar algo sin que, en teoría, un estímulo externo nos determine esa evocación, ese contexto también con un mínimo detalle podemos recordar algo ¿si? nos olvidamos de algo un mínimo detalle, un olor, una palabra, algo nos puede hacer esas son funciones, eso es lo que se denominaría funciones superiores hoy lo que vamos a ver es memoria para la memoria apreciamos un estímulo ese estímulo genera generalmente una respuesta, esa respuesta puede ser un cambio el cambio puede que no ocurra, entonces listo, no hay ningún cambio, no pasa nada ese estímulo es como que fue enojo y el otro que sí si hay un cambio puede generar un comportamiento ese comportamiento se puede traducir en algo que se llama aprendizaje que ahora lo vamos a decir que es ese aprendizaje, o sea, eso se puede aprender o no si no se aprende, se reprueba si se aprende, se forma una memoria se puede formar o no una memoria si no se forma una memoria, menos todavía se va a probar si se forma una memoria, significa que esa información ese estímulo, esa respuesta, ese cambio se almacenó en alguna forma y que lo importante de que esté almacenado es que lo puedo recuperar ¿si? esto sería un graficito de cómo sería el paso hacia la formación de una memoria esto es nada más lo que quiero mostrarles es algo muy simple hay comportamientos innatos y comportamientos adquiridos casi todo lo que nosotros denominamos memoria son comportamientos adquiridos los adquirimos durante nuestra experiencia de vida aprendemos a caminar, aprendemos a hablar ¿si? a conducirnos socialmente pero hay otros que son innatos hay muchísimos, ¿no? el más natural de todos es el del bebé el de succión o sea, el bebé si bien lo mejora porque hay un aprendizaje cuando un bebé o un bebé en el caso del humano es un poco más complejo pero en el caso de los animales es muy determinante porque el animal el caballo cuando nace cae, se tiene que parar y apenas se para lo que busca es la teta de la madre rápidamente y puede empezar a funcionar quiere decir que eso no se lo enseñó nadie y es lo que se llama impronta o aprendizaje innato la principal de todo esto después mírenlo si quieren si tienen curiosidad lo más importante es que el repertorio es muy limitado o sea, no puede puede aprender y mejorar un poco como mamar mejor o tragar menos aire pero no puede variar demasiado mientras que el repertorio comportamental es muy flexible en los comportamientos adquiridos nosotros podemos ir mejorando nuestro aprendizaje nuestros comportamientos adquiridos el aprendizaje todavía no después si quieren miren los otros uno está más determinado genéticamente en teoría que otro porque si hay algo que es innato debería haber un componente genético o epigenético que es la memoria van a encontrar 50.000 definiciones de memoria no importa la definición real lo importante es qué significa la memoria es el proceso por medio del cual codificamos o sea, ¿qué es lo que codificamos? algo externo el cerebro puede llegar a transformarlo en información ese estímulo almacenamos y recuperamos información información ¿sí? ¿sí? información de cualquier índole codificación es el proceso en cual la información se registra inicialmente que sería lo más parecido a lo que puede ser el aprendizaje ¿sí? que es mi primera experiencia ante un evento almacenamiento es que ese material se estabiliza y se guarda en algún lugar y la recuperación es cuando yo puedo disponer de esa información o sea, esa información almacenada yo puedo ir ir a buscarla no siempre es fácil ir a buscarla y no siempre fácil es recordar uno de los problemas más graves es la recuperación muchas veces hice mi tesis en aprendizaje y memoria y desde mi punto de vista el almacenamiento ocurre casi siempre o sea, la mayoría de los eventos que a los cuales nosotros le prestamos importancia o nos llama la atención los almacenamos el problema de la memoria es la recuperación y eso lo pueden ver es evidente cuando tratan de acordarse por ejemplo el actor de una película y no le sale no le sale no le sale y después le sale en el colectivo y dicen ¡pap! o sea, la información estaba no encontraba la forma de poder evocarlo de poder re-recuperarlo ahora después vamos a ver un poco más de detalles sobre esas cosas no quiero extenderme mucho porque si no yo me voy la clasificación esto es lo que está en el CITEP es nada más para mostrar algo muy rápido que es tenemos información de cualquier índole no importa cuál se forma una memoria de corto plazo que se puede repetir esta memoria de corto plazo se puede olvidar y se pierde esa información esta memoria de corto plazo se puede transformar en una memoria de largo plazo ¿si? la memoria de corto plazo puede por un proceso de elaboración de diferentes asociaciones formar una memoria de largo plazo que esto es lo que comúnmente nosotros llamamos memoria memoria de trabajo es bueno es porque tenemos que la memoria de trabajo y las memorias de corto plazo para algunos es lo mismo y para otros son cosas distintas pero ahora lo vamos a ver brevemente ¿si? sobre todo psicólogos y los psiquiatras consideran ciertas cosas que casi todos estos estudios en los primeros estudios fueron realizados en animales entonces tenemos un estímulo por ejemplo sensorial que sufre un proceso de adquisición y forma una memoria de larga duración o short memory hay un proceso de consolidación que significa que se estabiliza esa información se vuelve estable en una red neuronal y se forma una memoria de larga duración y después la evocación que me da una respuesta memorias de corto plazo las memorias de corto plazo son muy alturas son muy precisas pero duran muy poquito tiempo esto es tiempo y esto es intensidad de la memoria mientras que por un proceso de consolidación que lleva varias horas y hasta está sugerido que en la etapa del sueño es donde se termina de consolidar una memoria hasta que no dormimos no terminamos de consolidar una memoria depende o sea estamos hablando de memorias hay memorias si calculen casi todo lo que nosotros hacemos tiene una base en algo unésico quiere decir que es muy difícil hablar de que todas las memorias se consolidan en el sueño hay ciertos tipos de memorias que ahora cuando veamos la clasificación vamos a poder ver en más detalle y la memoria de largo plazo que empieza mucho más tardía en el tiempo y esta dura muchísimo más el concepto de memoria a corto plazo hace énfasis en el tiempo de almacenamiento o sea esa memoria en teoría dura un periodo breve de tiempo mientras que las memorias de largo plazo pueden durar horas días y hasta casi toda la vida memoria memoria de corto plazo se la llama también memoria de trabajo para algunos la memoria de corto plazo y la memoria de trabajo son equitativas para otros la memoria de corto plazo es un subgrupo de la memoria de trabajo ¿cuál es eso? porque la memoria de corto plazo lo que involucraría es realmente recordar algo por segundos que me sirva o sea una información que me sirva yo digo casa y alguien requite casa nada más listo no tiene ningún tipo de contexto ahora ahí se olvida más tarde mientras que la memoria de trabajo viene a ser la memoria tiene esa connotación pero tiene un componente que sirve para realizar una carrera el ejemplo más claro de memoria de working memory o memoria de trabajo es por ejemplo yo tengo que llamar a alguien por teléfono por primera vez y me dan el número entonces son 10 dígitos 12 dígitos la capacidad media de recordar 12 dígitos ¿sí? de recordarlo de la primer intento al segundo es muy bajo lo normal son 5, 6, 7 dígitos entonces ¿qué hago? yo miro el número y lo y llamo me lo he ocupado si tengo que llamar de vuelta y no tengo el relay en el celular porque se me rompió el botón porque ahora es muy fácil la memoria la tiene el celular ¿qué hago? tengo que mirar de vuelta el número si yo lo voy a llamar en dos minutos casi no me voy a acordar el número hay alta probabilidad de que no me acuerde ¿sí? yo lo que hice es la intención de mi memoria de trabajo era recordar los números asociar los números para poder realizar el llamado entienden que cuando yo digo 1 y marco el 1 yo estoy usando una memoria ¿sí? ¿se entiende eso? yo estoy recordando llega el estímulo o sea yo digo 1 leo 1 visual corteza visual primaria secundaria corteza de asociación corteza prefrontal decisión tengo que marcar el 1 donde tengo el celular donde tengo el en qué mano tengo el celular con qué dedo lo voy a marcar qué movimiento tengo que hacer control motor guiado por la vista cuando toco la tecla lo que estoy haciendo es somatosensorial me está diciendo que toqué la tecla estoy verificando que toqué el 1 el 1 me dice sí ahí está ¿sí? ¿se entiende? tan simple como eso al tocar el número 1 significa todo eso para que vean lo que es cómo funciona el sistema nervioso que parece muy simple y todavía le faltan etapas me salté unas cuantas ¿sí? pero no importa es todo lo que ocurre todo eso es lo que ocurre nada más que para decir ve un 1 y aprieto un 1 en el celular memoria de corto plazo vamos a ver lo que dice acá almacén de memoria de un material que tiene significado por primera vez ¿sí? durante la duración máxima de retención relativa es corta agrupaciones en paquetes lo que aparentemente se forman pequeños nexos ahora después vamos a ver involucra principalmente la memoria de corto plazo o memoria de trabajo ahora les vamos a llamar medio indistintamente las diferencias son mínimas son la corteza prefrontal y principalmente las neuronas que tienen los receptores de 1 y de 2 dopaminérgicos en el área prefrontal las memorias de corto plazo se pueden ser o sea ¿cuál es la diferencia? es que las memorias de corto plazo en general son necesarias para formar las memorias de largo plazo no, todas las memorias de corto plazo generan memorias de largo plazo las memorias de corto plazo se van a transformar en memorias de largo plazo hay también no sé si hay algún libro que vaya tan profundo pero hay a veces no es tan directa la formación de la memoria de corto plazo a memoria de largo plazo pero ustedes olvidenlo ya es centrar demasiado en detalle lo que tienen que saber es que primero tienen que retener la información lábil para después poder consolidarla y vamos a ver qué es lo que pasa en ese proceso de consolidación lo harán un ratito esto es nada más que un detalle de lo que es la memoria de trabajo lo que se llama memoria de trabajo para psicólogos y algunas escuelas de psiquiatría y la memoria de trabajo que tiene que ver más la realización de una tarea y lo otro es nada más que una memorización de algo instantáneo algo que ocurre no tengo la posibilidad de no memorizarlo digamos yo lo veo lo percibo y ahí bueno lo descarto o no depende de muchos factores pero eso yo lo podría retener perfectamente ¿si? y es lo que yo creo que lo retenemos y después como decía un famoso fisiólogo de la memoria James Mago decía la principal función de la memoria es el olvido si alguno leyó Funes el memorioso de Borges va a entender de qué se trata ¿si? lo saben todos es una persona que recordaba tenía una memoria perfecta o sea que para recordar un minuto de ayer le llevaba un minuto porque recordaba instante a instante esa parte de la función esa ese tipo de memoria es poco funcional ¿si? es como si yo le dijera leyeron la guía así ¿qué dice en la página 34 en el renglón 3 la tercera palabra? me dicen la ¿de qué sirve? por ahí no entendieron el problema nosotros lo que hacemos es con la memoria tratar de unir conceptos y formar una propiedad emergente que es ¿cuál es la idea que me queda? el último libro que yo leí no les puedo decir en detalle de qué se trataba puedo decir que me gustó puedo decir que historia se trataba cuándo personajes actuaban que eran donde ocurría pero yo formé un concepto de ese libro yo la historia la fui formando mientras la iba leyendo iba disfrutando de eso y si disfrutaba más me iba a quedar más y después lo que hice es un concepto no me interesa saber qué decía en la página 34 en el renglón 6 no tiene ninguna utilidad entonces olvidar es muy importante porque siempre se lo tomó como algo relacionado con la amnesia no es una de las principales funciones que estoy de acuerdo con Magogh la clasificación de Larry Square de la Universidad de San Diego le puso una taxonomía a la memoria que la la separa en declarativa o explícita declarativa que la puedo declarar que la puedo explicar y no declarativas o implícitas las declarativas son semánticas o episodicas esto está en todos lados ahora vamos a ver ellas y las no declarativas son el priming las de procedimientos las asociativas y las no asociativas quiero avisar antes de que estas son clasificaciones a nivel al ser humano le encanta poner en casellero las cosas porque eso para nosotros denota orden y que entendemos las cosas las memorias son grises o sea va a haber memorias que no sabemos si es yo les voy a dar un ejemplo por más que los libros van a decir otra cosa y si les preguntan en el examen van a tener que decir eso pero vamos a razonar que hay algo que no cierra totalmente que hay como siempre una se sobreponen una con otra no es que existe algo puro como una memoria totalmente semántica una memoria totalmente pero ustedes eso es lo que tienen que aprender entonces vayamos a las memorias ahora vamos a ir a las declarativas o explícitas las declarativas las declarativas o explícitas también la llamó declarativa Alan Chulvin un canadiense que era un psicólogo involucra el lóbulo temporal medial y el diencéfalo y se dividen en semánticas que tienen que ver con hechos o conceptos y en memoria episodica que son eventos o recuerdos yo puedo acordarme que ayer fui a un restaurante muy bueno donde comí muy bien entonces lo que estoy haciendo es una memoria episodica fue un episodio que pasó ¿si? en cambio yo me acuerdo como se dice perro en inglés ahí es algo semántico ¿se entiende? tengo una sintaxis esto que involucra las cortezas de asociación y el recuerdo en la prefrontal van a ver que todos estos tienen que ver algo de modulación de la prefrontal porque en las funciones ejecutivas que el otro día se los di así en a último momento muy rápido la corteza prefrontal que es nuestra la diferencia nos diferencia de otros mamíferos salvo los mamíferos marinos pero nos diferencia de los mamíferos terrestres en que tenemos la mayor masa de corteza prefrontal que es la que toma decisiones y que tiene también a partir de que el otro día les mostré muy rápido lo de Pinias Gage que me atravesó la barra que tiene un componente emocional modula la emoción la respuesta emocional la respuesta emocional digamos autonómica tiene que ver con la amígdala que ahora después lo vamos a ver pero la respuesta consciente emocional participa la corteza prefrontal la medial bueno entonces uno tiene que ver con un hecho yo sé que esto es África ¿si? y yo sé un evento que ocurrió que yo viví en la segunda guerra mundial y sé lo que pasó en tal lugar ¿si? esas dos ¿por qué se las separa? porque en realidad son dos hechos totalmente diferentes ¿si? uno yo con una sola exposición ya está o sea yo fui al restaurante y ya está yo puedo decir fui aquí al restaurante les digo el restaurante es barato ¿si? mientras que yo la semántica la voy modificando todo el tiempo yo estoy aprendiendo una lengua y cada vez pronuncio más agrego palabras agrego vocabulario cada vez lo expreso mejor ¿si? tiene una plasticidad mucho más grande y también con el tiempo yo la puedo mejorar a la semántica en realidad la episodica con el tiempo si se me repite la misma situación o miro siempre la misma fotografía la memoria o la capacidad de recordar va decayendo porque eso se transforma en otra cosa ya no es una memoria episodica sino que se puede transformar en algo que se le mezcla con lo que sería el hábito la semántica es mucho más es increíblemente flexible estas cosas las pongo para acordarme de ejemplos tengo dos mil ejemplos pero voy a hacer uno concreto por ejemplo la palabra elefante aquí lo puedo adquirir o sea aquí lo puedo asociar elefante lo puedo decir el nombre el elefante del zoológico me dijeron que se llama Norma esto es para mi elefante Norma un chico supongamos que es el hijo que es la madre o el hijo puedo decir que diferentes tipos de factores yo le puedo ir adquiriendo yo le puedo ir poniendo diferentes connotaciones a medida que yo voy estudiando más cuando soy chico es un elefante después yo voy al secundario y me entero que es un paquidermo dentro de los paquidermo después me entero que tiene un metabolismo mucho más lento que un ratón y voy adquiriendo información sobre el elefante que va a significar diferentes diferentes cosas con el tiempo o sea yo voy modificando las memorias esto es por ejemplo lo que es la memoria trisótica yo puedo decir yo me acuerdo mientras que la memoria semántica yo sé ¿se entiende? eso es un evento lo otro más importante es que esto tiene un contexto espacial y temporal mientras que no necesariamente la semántica no me importa yo estoy aprendiendo inglés y no me importa si empecé hace un año dos años o cuando aprendí la palabra house o la palabra dog no me importa no tiene importancia la parte temporal pero si me interesa yo acá tengo que saber si es un restaurante cuando fue porque por ahí fue hace 15 años el restaurante ya no existe más y el otro es el tiempo o sea ese es el tiempo y el otro es el lugar y lo otro es que se aprende de una sola exposición normalmente yo voy al restaurante y listo ya está mientras que el otro se va mejorando con la repetición esto es esto es discutible porque la episodica puede llegar a bajar con el número de 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 estímulos similares pero si el estímulo es exactamente igual no hay un factor de novedad lo que hace el cerebro es ir dejándolo de lado y eso es lo que implica acá no es siempre pero es algo que puede ocurrir mientras que siempre la semántica si yo sigo trabajando con eso con ese con ese factor de la semántica lo voy a ir mejorando lo más claro es los chicos cuando aprenden a caminar empiezan a caminar se caen se caen primero caminan que cualquier cosa los tire después ya se tiran después empiezan a correr y van mejorando etapas de la memoria de largo plazo explícitas o sea las semánticas y las episodicas adquisición que es la etapa que se denomina también aprendizaje cuando yo decimos por primera vez esa información consolidación ¿qué significa? se estabiliza esa memoria se estabiliza si esa memoria no se estabiliza se pierde y era una memoria de corto plazo o de trabajo si se estabiliza si se consolida se puede transformar en una memoria de larga duración el proceso de consolidación es un proceso lento se puede disrumpir en el medio y no terminar de consolidarse se puede llevar horas depende depende el tipo de memoria cuán complicada sea almacenamiento y conservación es que esa memoria se estabiliza y queda en una red neural no hay un lugar donde se haya encontrado que la memoria se estabiliza aparentemente utiliza toda la corteza con diferentes componentes eso tiene dos justificaciones eso fue un experimento que hizo un fisiólogo con ratas Lashley en los años 30 que lo que hacía era remover pedazos diferentes pedazos de cortezas de ratas que le enseñaba algo y estaba viendo a ver si el animal recordaba y le quitaba una partecita de una corteza salvo la entorrinal que es muy importante pero que son las arquicortezas pero las neocortezas les iba sacando pedazos y el animal recordaba estudios posteriores con con todas las técnicas de imágenes modernas se sugiere que participan depende de que componentes tenga esa memoria un componente puede ser un componente visual puede ser auditivo pero también yo algo auditivo lo puedo relacionar con algo visual o con algo táctil o sea esas relaciones que yo desconozco pero que pueden ocurrir en mi cabeza después vamos a ver algo de esto ayudan a la formación de una memoria o sea trabaja todas las cortezas de asociación y además eso lo que le da es una estabilidad mayor porque si fuese tan lineal yo cuando tengo una lo vamos a ver bueno yo no les voy a dar la teórica se las va a dar Luis de ACB pero en el ACB nosotros nosotros tenemos micro ACB todo el tiempo muchas veces algunos dolores de cabeza son micro ACB que ocurren y no quiere decir que los que tengan dolor de cabeza tengan por morir al lóbulo temporal pero son micro ACB que no tienen consecuencias igual se nos mueren ustedes andan después de los 20 años ya se les están empezando a morir más o menos 25 mil neuronas por día quiere decir que a mi ya ya superé ya casi no me quedan neuronas yo ahora estoy hablando gracias a la guía pero este almacenamiento con las redes neurales lo que garantiza es que si se pierden neuronas y está interconectada en una red tridimensional la red puede llegar o sea lo que quiero que entiendan es que esto es una red la red es la teoría que más se acerca es que yo tengo neuronas diferentes tipos de neuronas involucradas que están conectadas de diferentes formas ahora si yo pierdo una supongamos que el input llega por acá y el output sigue por acá pero que no involucra a todas las neuronas todas las neuronas lo que hacen es estabilizar la información si yo pierdo alguna de estas por ahí pierdo algún detalle de la información si yo me acuerdo de la casa de mi abuela pero me acuerdo muy bien pero no me acuerdo si la puerta era verde o era roja pero es un detalle porque yo lo que estoy recordando es la casa de mi abuela de cuando era chico o sea lo que me sirve es recordar eso todavía funciona y esta neurona se me murió y sin embargo la red sigue funcionando si esto lo hacemos en tres dimensiones o en cuatro tenemos muchas más posibilidades hay varios o sea eso le da garantía de que haya pérdidas de neuronas y sin embargo una red puede seguir funcionando evocación ¿qué es? evocación es traer esa información y poder expresarla es lo más difícil porque lo que yo no puedo saber cuando le enseño por ejemplo a un animal yo no puedo saber si no formó la memoria o no la puede evocar ¿se entiende? siempre le hago el mismo chiste no es un justificativo para los exámenes orales yo la información la tengo pero no la puedo evocar porque estoy latioso de estrés claramente disminuye la evocación de la memoria interrumpe ciertos procesos de la evocación de la memoria pero no es justificativo ¿qué es este proceso de reconsolidación? yo lo que tengo es consolidación o sea aprendizaje consolidación la formación de memoria de larga duración y yo esa memoria de larga duración en algún momento la recuerdo la evoco cuando yo la evoco no se ve nada esto es aprendizaje o adquisición consolidación memoria de larga duración yo cuando recuerdo algo lo que estoy haciendo es evocarla entonces yo evocación cuando yo evoco puede seguir dos caminos esa evocación ¿si? una es lo que se llama la extinción que es que la olvido yo puedo recordar algo y en el proceso o sea esta consolidación esta evocación es un proceso que se lo llama reconsolidación es parecido a esto yo acá puedo consolidarlo o no si esta información se consolida o no me va a determinar una memoria de larga duración o me va a determinar que perdí la información acá es exactamente lo mismo esto es algo que surgió recién en el año 2000 Susan Sarah en París fue la que propuso este mecanismo de reconsolidación cada vez que uno recuerda está consolidando de vuelta a la memoria ¿eso qué significa? ¿lo puedo extinguir o lo puedo reconsolidar? de las dos de los dos procesos los dos modifican la información original ¿por qué? porque yo al recordar la casa de mi abuela yo ahora le estoy poniendo componentes de ahora yo cuando la recordé por primera vez era así bajito yo tenía una otra perspectiva del mundo a mí me ha pasado o sea yo nací en una ciudad chiquita del interior y por muchos años no fui me vine a los 7 años a Buenos Aires para mi familia y recién fui a los 14 yo a los 7 años era así a los 14 ya era como ahora y cuando fui a la casa de mi abuela la perspectiva me había cambiado no entendía nada el patio en el que yo jugaba que me parecía inmenso era un cuadradito así entonces uno pierde la perspectiva eso lo que hace es actualizar la memoria uno actualiza la memoria cuando la la reconsolida cuando cada vez que la recuerda la está modificando que él está agregando diferentes componentes pueden ser emotivos pueden ser nada más asociados con otras cosas yo hoy tengo mucha más información entonces lo puedo asociar con más cosas ¿si? pero esta memoria ya es distinta y esta memoria que se reconsolida ¿si? se almacena y después se almacena de vuelta o sea se va se consolida se estabiliza la puedo evocar y cuando la evoco la voy a reconsolidar de vuelta aquí después la voy a reconsolidar hay otra cosa que sucede que es la extinción que es que si esta memoria por algún factor negativo por algo no sufre una ayuda se puede extinguir y desaparecer ¿si? esta memoria de extinción es muy rara porque no es que desaparezca sino que la tapa es una memoria nueva de olvido de la anterior que tapa a la original porque hay un proceso que se llama recuperación espontánea que se vio en animales y se ven pacientes que es que un individuo que perdió totalmente una información de golpe aparece ¿cómo es? puede ser porque un estímulo externo ayuda que no lo tenía antes a que eso vuelva a aparecer pero después se vuelve a olvidar ¿me voy a repetir esa última vuelta? o sea no hay no hay un proceso de olvido solo acá en la consolidación antes de la consolidación o durante la consolidación yo una memoria que la tenía bien clara y la sabía yo me la puedo olvidar y eso les puede o sea eso ocurre todo el tiempo ustedes en el secundario vieron materias que hoy no se acuerdan ¿si? o sea que se yo el que tuvo física ¿si? ¿se acuerdan cuál es la que se yo la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme? bueno uno se lo acuerda porque es más obsesivo porque le gustó otros no y sin embargo aprobaron un examen por eso o sea consolidaron reconsolidaron reconsolidaron pero hubo un momento que se fue apagando esa memoria y se fue desapareciendo y eso tiene que ver con un momento de esto que en realidad es un poco más complejo pero lo que ustedes tienen que saber es que una memoria cuando se reconsolida cuando yo la evoco la puedo eliminar o la puedo reconsolidar pero en cualquiera de los dos la estoy modificando en uno la aplazo la tapo y en la otra la modifico ¿había una pregunta por ahí que? ¿no? ah eso bueno esa es la reconsolidación dependencia del estado ¿eso qué significa? una memoria depende del estado en el cual yo la adquirí si yo la adquirí en un sentido positivo o sea estaba en un día de mucho de mucho o sea muy positivo cosa que hace rato que no me pasa pero bien bien positivo con respecto al país a todo bueno entonces ahí cuando yo tenga una situación igual la voy a recordar cuando esté pesimista va a ser más difícil de recordar quizás no le suene tan claro pero sí les voy a decir una memoria que se sabe que es muy clara es la memoria de los borrachos la persona borracha no es borracho pero el borracho es el deudo el adicto cuando toma todas las memorias que consolida es más fácil que las recupere cuando esté de vuelta borracho que cuando esté sobrio eso que dicen ah yo no estuve en ese bar o sea hay gente que por ahí hay algunos que no que aprovechan la situación pero hay algunos en la patología que no se acuerdan de lo que hicieron cuando estaban borrachos y cuando están borrachos no se acuerdan cuando estaban sobrios por ejemplo cuando están borrachos no se acuerdan que está casado ¿sí? cuando llega a la casa se acuerda rápidamente entonces se llaman dependencias de Estado el Estado en el que yo estoy me va a ayudar a recordar si yo estoy por ejemplo si yo estoy algo me aburre claramente y no tengo ningún tipo de intención es más difícil que lo recuerde ¿sí? yo creo que la función nuestra transmitiendo conocimiento no es toda esta sarta de cosas que yo les puedo decir que son típicamente de memoria y que la mayoría no se van a acordar porque necesitamos repetirlas ¿sí? como dice memoria semántica necesitamos repetirlas para fijarla lo único que yo les puedo hacer es transmitir lo interesante que es estudiar fisiología cosa que cuando vayan al libro primero cuando miren la primera palabra digan ah esto era mirada era evocación era tal cosa y segundo tratar de decirles nunca es está de más aprender y traten de fijar atención y motivación por lo menos en esta facultad nadie los obliga a estar acá ¿sí? si ven que la madre que la carrera les resulta aburrida o lo que sea hay 120 carreras en la UBA y en universidades privadas o sea fíjense realmente porque eso es determinante para el tipo de profesional y el tipo de personas que van a ser ¿sí? hay que tratar de hacer lo que a uno le llama la atención y lo que le gusta dentro de lo que se pueda ¿no? dentro de la sociedad entonces esa es dependencia de estado y el otro es el olvido que son las amnesias la extinción es un tipo de amnesia o la falta de evocación que es lo que no podemos saber o sea si pasa acá antes de la evocación si se extingue o si existe un proceso patológico que es la amnesia las amnesias no sé si sabrán son retrógradas y anterógradas retrógradas es a partir de un trauma lo que sea no recuerdo lo anterior todo lo anterior al trauma no lo recuerdo y las memorias anterógradas es que a partir del accidente yo no recuerdo nada más me acuerdo como me llamo todo pero no recuerdo a partir de que tuve ese trauma no puedo van a ver el caso HM no se los voy a dar yo porque lo van a dar en el práctico así puedo nos podemos hicimos un arreglo los docentes para que se los den en el práctico esto no importa tienen diferentes esos tratos neurales las no declarativas y las declarativas y esto es nada más para mostrar porque en todos los tipos de memoria aparece el hipocampo el hipocampo el hipocampo el hipocampo es una estructura importante principalmente para memorias espaciales hay memorias que son independientes del hipocampo pero el hipocampo una de las razones por las que se estudia es que es un filtro ahora es un filtro es un filtro de información y además porque los principales estudios realizados en animales el hipocampo está muy cercano en el ser humano pero en la rata está al lado de la corteza aquí arriba entonces es muy poco invasivo y se puede estudiar muy bien el hipocampo y la importancia pero no es ¿dónde? la recuperación espontánea si hay una falta de evocación significa que el animal por alguna razón no puede llegar a recuperarlo es bastante complicado si hay una extinción hay algo que se llama la recuperación espontánea que vos me podrías decir bueno es lo que yo dije de que cuando voy en el colectivo me acuerdo del nombre no la recuperación espontánea tiene ciertos parámetros y ciertos tiempos que no vienen al caso pero que en el caso de algunos individuos es muy difícil saber si lo que tuvo es una recuperación espontánea o tuvo que logró enganchar y recuperar ¿sí? pero es muy difícil hay formas de poder evidenciarlo mucho más fino pero digamos en los dos casos es lo que sirve esto es para saber qué estructuras están dañadas ¿sí? o sea si yo tengo una extinción tiene que ver con un proceso natural si yo tengo una falta de vocación puede haber algún daño a nivel de los bueno estos son diferentes acá tenemos espacial, auditivo y visual que son los diferentes componentes este es el hipocampo esto es cómo llega la información y pasa al área visual a las parietales posteriores y a las áreas auditivas cuando yo una señal me está dando o sea llega un input que es espacial pero que tiene un componente visual entonces me activa el hipocampo principalmente porque es espacial y lo que hace es rememorar activa la red que se había formado en un principio una vez o sea cuando la memoria se consolidó y ya se estabilizó se vuelve independiente del hipocampo ya el estímulo si es principalmente visual me activa el área visual y yo puedo recordar independientemente del hipocampo es esto que está acá que está la corteza prefrontal estas son las cortezas de asociación y este es el hipocampo cuando yo estoy formando la memoria tengo una alta conexión entre ellos y después yo tengo que la corteza prefrontal principalmente con algunas áreas de asociación están inhibiendo no tanto al hipocampo sino a la corteza entorrenal a la capa 3 a ciertas células de ahí pero quiero decir que para la evocación de algún tipo de memoria principalmente de las espaciales no es necesario el hipocampo el hipocampo es una estructura en teoría y hasta donde tienen que saber ustedes importante para la consolidación de memorias en general no vamos a ir a si son memorias auditivas si son memorias el hipocampo es importante en la consolidación de memorias pero no es siempre necesario en la evocación HM que es lo que van a ver que no tiene explícita o declarativa lo van a ver en el en el práctico que es una persona que sufrió tenía epilepsia y a los 27 años le sacan todos los o sea le sacan todo el lóbulo temporal y después va a presentar un cierto tipo de amnesias y van a ver ciertos test que son independientes de esas estructuras lo importante de esto es que le sacaron esas estructuras pero tenía igual la capacidad de formar cierto tipo de memoria en la reconsolidación el hipocampo también interviene en la reconsolidación en la reconsolidación depende de qué pero si participó si el hipocampo participó en la memoria de consolidación participa en la memoria de reconsolidación el hipocampo es como un filtro recibe aferencias es la más vieja o sea es la alpicorteza por eso está plegado porque las cortezas se fueron formando así se plegó el hipocampo en teoría entonces lo más nuevo de la prefrontal lo más viejo es el hipocampo y lo anterior es la corteza endorrinal es un filtro que recibe información hay un paper en Science de 96 de Nishima donde muestra cómo la información pasa una, dos, tres veces por el hipocampo y cada vez quedaba dando vuelta no importa cómo lo hizo pero cada vez que va dando vuelta la cantidad de neuronas se van disminuyendo eso significa que le va quitando importancia a cierta información que es lo que hacemos nosotros y después eso es lo que se consolida o sea nosotros para consolidar necesitamos tener un factor de decisión o voluntaria o no de recordar algo eso ayuda a que se consolide una memoria pasemos ahora a las no declarativas está la implícita formación evocación requiere procesamiento consciente adquiere la práctica se manipula no se expresa verbalmente y no requiere normalmente del hipocampo todas estas estructuras no todas pero hay algunas que no requieren del hipocampo lo principal es que no se expresa verbalmente no es semántica cuáles son aprendizaje no asociativo que son los reflejos por ejemplo reflejos habituación y sensibilización lo que más vamos a ver es habituación y sensibilización es en la habituación las conexiones sensoriales con por ejemplo una respuesta motora se ven debilitadas mientras que en la sensibilización aumentan las conexiones ¿eso qué significa? lo más parecido a habituación podría ser lo que se denomina si bien no es totalmente lo que se llama tolerancia y la sensibilización es también la sensibilización eso por ahí se sabe más con respecto a drogas de abuso ¿qué significa esto? yo estoy en el medio del campo todo silencio y hay una noche de tormenta el primer trueno me sobresalta si sigue tronando yo no veo una consecuencia o sea el sonido es algo que me asustó porque es algo que me llama la atención ese sonido no tuvo una consecuencia no pasa nada no cambio nada viene el segundo me sobresalta un poco más y después yo puedo dormir tranquilo con los truenos porque no hay una consecuencia directa de que ese sonido me puede generar que tiene que ver con algo mío que me puede alterar a mí salvo que se me esté por volar el techo del rancho la sensibilización la sensibilización es al revés es que aumenta la respuesta ante un mínimo estímulo ¿si? o sea la función se ve potenciada ¿si? en la parte de somatosensorial por ejemplo lo vieron que si ustedes se lastiman la zona donde se lastimaron queda hipersensible y después yo me puedo tocar el dedo ahora normalmente pero si lo tengo lastimado mi respuesta es de dolor mientras que normalmente no ¿si? si queremos ir al caso de algo más que involucra directamente al encéfalo es las drogas muchas de las drogas provocan sensibilización eso significa que la misma dosis de una droga provoca un efecto mucho mayor en la persona ¿si? por más que se cree que no las drogas lo que ocurre es la tolerancia porque cada vez consume más es al revés la mayoría de los procesos adictivos son sensibilizaciones ¿dónde se evidencia eso? no vamos todavía a la parte de motivación no se evidencia tanto en el efecto de la droga sino la sensibilización lo que hace es aumentar la respuesta al aumentar la respuesta sube todo up regulation y todo y el problema no es la nueva dosis sino lo que se llama la abstinencia si yo tengo tolerancia mi abstinencia es mucho menor porque deprimí el sistema ¿se entiende? si yo no tengo si yo tengo sensibilización el sistema está esperando más moléculas de esa droga y yo le estoy dando lo mismo entonces lo que voy a hacer es responder mucho más el problema es la abstinencia pero no importa son detalles lo único importante es que uno se responde o sea uno se habitúa a algo y ya deja de tener respuesta y con el otro la respuesta aumenta ante el mismo estímulo tengo una respuesta mucho más exacerbada aprendizaje asociativo aprendizaje asociativo entonces teníamos no asociativo que es la sensibilización y la visuación y lo asociativo se divide normalmente en dos que es lo más clásico que es el condicionamiento clásico descubierto por Pavlov en 1920 y el condicionamiento operante descubierto por Skinner en los años 50 prueba error o instrumental vamos a ver eso el más clásico que ya lo deben saber el del perrito de Pavlov ¿si? ya lo conocen si yo tengo un estímulo que se llama el estímulo condicionado ¿si? que es un estímulo condicionado es una campana ¿si? la campana para el animal ¿qué significa? yo hago sonar una campana a mi perro y no pasa nada ahora yo le pongo comida yo le muestro comida y yo empiezo a salivar y es lo que se llama el estímulo incondicionado si yo logro asociar estas dos cosas ¿si? yo lo que hago es le hago sonar la campana y apenas le hago sonar la campana le pongo la comida o sea que él lo que va a asociar temporalmente es que el sonido de la campana predice la comida ustedes tienen perro ¿si? lo sacan a pasear agarren la correa y ya anda dando vueltas todo y se van hagan hagan bueno no no sean tan mal agarren la correa y no lo saquen a pasear durante una semana agarren la correa y no lo saquen a pasear y saquenlo a pasear en otra circunstancia con otra cosa van a ver que extingue eso de agarrar la correa y empezar a hacer toda la el asocio esto también lo digo porque no cuando lleguen a su casa y vean si tienen perros o gatos que le orinó un mueble o rompió algo no vayan y le peguen porque el animal no sabe por qué le pegaron porque él lo hizo hace dos horas ¿se entiende? hay un lapso ahora lo vamos a ver en el cual este condicionamiento pavloviano ocurre y si no ocurre no se asocian las dos cosas tienen que tener contingencia temporal ¿si? entonces ¿qué es lo que sucede? después yo hago sonar la campana y el perro empieza a salivar y eso se llama una respuesta condicionada ¿si? ¿se entendió? lo interesante de esto es que el condicionamiento el condicionamiento se usó en ratas se usó en muchos animales o sea muchos animales hacen condicionamiento hasta las moscas o sea su gran trabajo en la genética de ciertos procesos de aprendizaje fue hecho por Simon Benzer que trabajaba en moscas y que descubrió genes que tienen que ver con la consolidación de memorias hechos en moscas y las moscas tienen los mismos genes que nosotros esos genes tienen un homólogo en el humano la mosca ya les dije la otra vez con una planta de banano tenemos el 56% compartimos el 56% de los genes ¿si? los argentinos que somos bastante bananas ¿si? está bien pero con un tomate con una planta de tomate también el 45% entonces ¿qué es lo que tenemos? acá tenemos un estímulo condicionado que es un tono yo voy aplicándole tonos ¿si? a un animal le voy aplicando tonos y yo lo que hago ahora en vez de recompensarlo lo que hago es le aplico un shock eléctrico pero no para electrocutarlo sino para que le dé displacer lo que quiero es que prevea que cuando suena el tono le va a venir algo que lo castiga y ver cómo mido la respuesta después vamos a ver cómo metimos la respuesta entonces yo le aplico un shock que es el incondicionado pero se lo aplico bien pareado ¿si? yo no todas las veces pero yo un tono pareo un tono dos no uno sí pero bastante y esta es la respuesta me da una alta correspondencia o sea cuando yo le aplique el tono va a responder de la forma de cómo previendo el shock eléctrico estos animales están en una cajita ¿se acuerdan autónomo? ¿si? cuando se activaba el autónomo ¿cuáles eran las dos respuestas? o sea ¿para qué estaba preparando el sistema el simpático? para dos cosas luchar o ir está en una cajita ¿puede huir? ¿puede huir? ¿puede luchar contra un tono? no sabe que es un tono o sea que se va a pelear con el tono con el sonido ¿qué es lo que hace? una respuesta inhibitoria hace freezing se queda paralizado se hace el muerto ¿si? es la única respuesta se paraliza no puede eso a veces lo digo en autónomos pero es importante cuando no se pueden hacer ninguna de las dos cosas provoca lo que se llama freezing o congelado ¿si? el animal se congela en la naturaleza tiene una tiene también es el hacerse el muerto muchos animales cuando se hacen freezing desfecan porque el animal cuando se los va quiere comer finalmente comen bichos vivos además de que no se mueve tiene un olor nauseabundo entonces piensa que es algo si tuvo un condicionamiento pavloviano de que alguna vez se comió un animal podrido y le cayó mal le va a hacer un condicionamiento pavloviano aversivo entonces no se lo va a comer ¿entendió? ahora si yo se los doy más o menos al azar algunos sí pero algunos se los doy por cualquier lado me baja la eficiencia y si yo directamente no lo pareo casi o le doy más no pareados que pareados me baja mucho más o sea que es importante que yo pueda tener una contingencia de que yo asocio el tono con que voy a recibir un shock eléctrico si yo lo mareo al animal y no le es todo al azar el animal no sabe que hacer lo más probable es que la física en cualquier momento no tenga una respuesta clara condicionada esto es bueno no como participa el cerebelo no importa algo que no mostré acá es que hay algo también que yo puedo hacer que lo que hago es si yo tengo estos estímulos yo generalmente lo que hago es aplico el tono y después aplico cuando estoy de la mitad para adelante es donde aplico el estímulo incondicionado para que para que me criterien para que del dicho aprenda la otra cosa es que yo lo desfazo lo desfazo a propósito que es lo que hago yo no se los doy apareado con esto sino que se los doy el tiempo después hay un tiempo mínimo en el cual todavía el dicho puede llegar a asociar esos dos elementos pero hay un tiempo en el cual ya no lo puede asociar encontrar ese tiempo es importante porque es uno de los modelos que se usaron en un principio para la esquizofrenia yo lo que puedo hacer es darle el el estímulo acá pero darle el estímulo acá por ejemplo que no lo asociaría acá que no lo asociaría acá que no lo asociaría se lo repito pero no lo puede asociar y que es lo que hago a ese animal yo le aplico una droga una droga que que haga que me estabilice la memoria que me que haga que el proceso que está consolidando esto me lo extienda y entonces lo que puedo hacer es que esto que antes no lo asociaba ahora lo asocio también puedo hacerlo para memorias aversivas para traumáticas esto que estaba asociado yo lo puedo inyectar al animal algo y me disrumpe esta memoria y el animal no se acuerda desbloquea esa asociación puedo jugar como quiera aplicarlo antes aplicarlo después pero es uno de los modelos que quería contar este porque es uno de los primeros modelos que aparecieron hoy en día hay más modelos pero es uno de los primeros modelos de esquizofrenia que uno de los problemas de la esquizofrenia uno de los problemas es la falta de asociación entre dos eventos cuando tienen que ejecutarlos otro de los problemas también es en el Alzheimer exactamente lo mismo y lo que se hace es probar drogas ver que mejoran esto y después se trata de ver si se puede hacer experimentos mejores y pasar a los clinical training para algún uso de humanos ¿sí? ¿Has visto la relación que tendió esta aplicación de drogas a esta memoria no declarativa? me lo puedo imaginar como para crear olvido de eventos pero no entiendo cómo se aplica a la memoria no declarativa no, estamos con memorias implícitas ahora no estamos con la declarativa total o sea lo mismo lo que podrías ver es que la declarativa también tenés lo que podrías estar jugando o lo que estás haciendo acá es un proceso que si bien no es como la consolidación pero es un proceso que involucra un procesado de la información y esto es lo que estoy hablando directamente con las memorias implícitas no con las explícitas no estoy con la semántica o con la episodica ¿sí? lo que está haciendo el espíritu técnico lo que se trata de ver es que una memoria él no puede asociar dos eventos dos eventos que tendría que asociarnos no puede entonces yo encuentro una droga que lo que hace es a nivel de una memoria implícita me los puede asociar ahora lo que quiero ver es si esa persona mejora cuando tiene que hacer una función ejecutiva de algo ¿sí? ¿me entendió la pregunta de ella? estamos en implícita y ¿qué tiene que ver con la explícita? porque hablé del Alzheimer y de todo eso bueno hay un componente de explícito implícito más complicado pero era para para justificar esto se llama phrase conditioning porque está despasado y yo puedo jugar hasta donde puedo establecer un condicionamiento lo interesante de esto es que el animal no elige no tiene comportamiento real ¿por qué? porque yo al animal el animal no hace nada el animal le hago sonar la campana y le pongo la comida lo único que tiene que hacer es comer ¿se entiende? comportamiento significa en latín movimiento el que tiene que hacer algo ¿sí? y el animal no hace nada pero ahora sí después lo que hace es ejecutarla cuando yo le sueno a la comida empieza a salivar y va a buscar la comida ahí sí ¿se entiende? pero mientras tanto no hay comportamiento lo que hace es asociar dos eventos dos eventos ahora pasemos al operante el operante lo describió Skinner bueno Bablock trabajó con perros ¿sí? la importancia de los animales Skinner trabajó con palomas ¿sí? lo que hacía era colocaba una paloma y una paloma tenía una pantalla donde tenía la paloma estaba para ahí tenía una cruz o un círculo de diferentes colores y si le ponía un color le aparecía comida un granito de comida entonces picoteaba y cuando se le ponía el otro no le daban comida y después ya directamente con muchos entrenamientos lo que hacía era cuando veía la cruz ya buscaba la comida y cuando veía el círculo se quedaba tranquila o sea podía predecir lo que iba a pasar ¿sí? operante o prueba-error acá están los diferentes no me interesa ver todos los refuerzos positivos refuerzos negativos castigos positivos castigos negativos no me interesa lo que más se utiliza él empezó con con palomas después se lo pasó a roedores como siempre que el animal lo que tiene son dos palancas o dos agujeros donde mete el hocico y ahí recibe comida recibe bebida o recibe una infusión de una droga y en el otro no o sea él aprende a que en uno va a recibir lo que hace y en el otro no también se lo puede switchear después de tantos entrenamientos se lo switchea hasta que después ve que acá no responde prueba prueba no responde prueba en el otro por casualidad y recibe entonces ahí rápido reaprende hay muchos modelos ¿sí? y eso tiene que ver con la plasticidad y con la facilidad que el animal tiene para aprender pero lo importante es que es una forma de aprendizaje mediante el cual se fortalece o debilita las respuestas voluntarias el animal tiene que bajar y picar y a buscar meter el hocico y a buscar la comida o sea tiene que hacer tiene que hacer algo por eso se diferencia del paploviano acá hay un comportamiento para poder recibir algo tiene que ejecutar una acción esa respuesta puede ser positiva o negativa porque yo también lo que puedo hacer es que cuando mete presión a la palanca del lado izquierdo le aplica un shock eléctrico o sea yo puedo hacer positivo o le doy comida o le doy una droga o le doy azúcar ¿sí? yo puedo jugar si quiero ver qué tipo de memorias en qué tipo de memorias trabajo pero lo importante es esto de que una no hay una conducta real porque es una asociación entre dos eventos y la otra es algo que tiene voluntad o sea que el animal tiene que ejercer algo esto es esto es el estímulo por ejemplo que puede ser una o sea que observa las palancas o sea la gamba esta de Skinner las más comunes en uno de los lados un cuadrado donde en uno de los lados tiene una palanca otra palanca y acá tiene un dispenser donde puede recibir la comida y tiene otras claves que no importa visuales pero activa el sistema visual esto activa los ganglios de la base al sistema motor para realizar algo hace una respuesta que es presionar la palanca si esa respuesta tiene una consecuencia sé que es que le da comida justo cuando presionó esa le da comida ¿qué va a hacer? va a ir al sistema o sea al sistema gustativo se va a potenciar ¿si? va a haber un reforzamiento ¿por qué? va a estar el reforzamiento también a nivel del hipotálamo por el hambre o sea el hambre va a ser si yo agarro un animal y lo tengo con comida militum que está comiendo 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 y lo pongo en este sistema claramente el animal ¿si? lo que hace lo que hacen se sabe es empiezan a jugar porque uno cuando presiona cae una bolita de comida que le gusta pero lo que hace es presionar y va y mira como cae la bolita y es como que está jugando y no tiene que ver con el comportamiento real motivación que tiene que ver con el hambre entonces son animales que se los depriva de hambre y entonces esto es como se mantiene el sistema ¿si? en este caso sería apetitivo no aversivo sino apetitivo esto es condicionamiento clásico y el operante las diferencias no importa pero el clásico clásico versus operante el clásico hay un acoplamiento pareado entre el estímulo condicional y el estímulo incondicionado pero ese acoplamiento lo determina el que lo realiza mientras que en el otro hay un acoplamiento temporal que es estímulo respuesta el acoplamiento está determinado por el sujeto el sujeto es el que decide presionar esta palanca y ir a buscar la comida si no quiere no lo hace el animal una vez que está saciado ya no lo hace más y ni le da bolilla a la palanca le pega una a la otra va y se pone a dormir el experimentador controla la relevancia la fuerza yo puedo determinar si le doy una comida que le gusta más o le gusta menos algo más hedónico o no ¿si? al estímulo ante la respuesta adecuada esto es bastante importante porque todo lo que tiene que ver con el aspecto o sea cuando surgió esto este tipo de respuestas que es el de presionar una palanca y recibir hay diferentes protocolos uno de ellos se llama FR1 que es Frame Radio 1 que es que yo presiono una vez y recibo la respuesta y después se llama FR2 FR4 FR6 que es que yo después tengo que presionar 3 veces para recibir una tengo que presionar 10 veces para recibir una entonces lo que se ve con este tipo de modelos es lo que se llama a nivel de animales la motivación del animal cuán motivado está para recibir cuánto trabajo la motivación muchas veces se pide como la capacidad de esfuerzo para poder recibir algo por eso en una sociedad donde todo está asequible la motivación está bastante baja en la juventud porque tienen información por todos lados entonces hay menos motivación yo hoy en día cualquier libro me lo puedo bajar lo leo yo cuando cuando era estudiante tenía que comprar un libro que me costaba comprarlo y cuando me lo compraba me lo devoraba porque además no tenía demasiadas opciones al tener unas opciones lo que baja es la motivación porque se pierde el foco y es mucho más fácil perderse entonces se estudiaba la motivación pero resulta que últimamente la psicología ha descubierto que muchos de nuestros problemas psicológicos de la sociedad estrés angustia y hasta ciertos procesos depresivos están asociados de forma paploviana que yo lo que hice en alguna etapa de mi vida asocié un evento negativo con algo y cada vez que yo por algo recibo algún estímulo de estos un estímulo condicionado hago la respuesta condicionada y entonces ahora hay toda una vertiente nueva de psicoanálisis de ciertos tipos de terapias que lo que empiezan a ver es la parte más paploviana del operante lo que quería decirles que entramos en conflicto es que no se los van a decir los libros pero yo al animal yo a este animal lo que hago es que sea voluntario el agarrar de un lado o del otro o sea esta presiona recibe la comida desde no o sea hay una cosa hay una cosa de voluntad pero una vez que el animal ya aprendió de acá yo podría decir que casi se envuelve una situación paploviana que ya sabe que uno de los lados presiona presiona y va a recibir entonces la diferencia entre operante y paplov es no es tan simple si hay una parte que podría tener algo de paploviano en el paploviano yo agarro y tengo una caja de paplov que es lo más común es una caja así que tiene dos lugares uno oscuro y otro claro y yo el animal lo pongo en el claro que no le gusta cuando pasa al oscuro le puedo aplicar un shock eléctrico busca el lugar oscuro entonces después de varias asociaciones el animal yo lo pongo acá y abro una puerta perdón esto con una puerta la abro y el animal lo pasa por más que no le guste la luz si es una asociación si ahora cuando yo le abro la puerta al animal lo dejo elegir y si lo dejo elegir es que el animal tiene que hacer una acción la acción es quedarse acá o ir acá y eso podría ser operante porque está ejerciendo una acción si entonces lo que quiero decir es que son como diferentes grises lo que tienen que saber ustedes es que esto todo esto el condicionamiento más la respuesta condicionada se llama paploviano y esto de elegir con respecto a la motivación que puede tener por presionar una a la otra y recibir la recompensa o el castigo se lo llama condicionamiento operante y que involucra una acción ¿no entiendo en los humanos cómo funciona el condicionamiento operante porque lo veo muy como vos decías bueno asocio algo malo que me pasó traumático y después lo asocio una consecuencia y ya no quiero la adicción lo más claro es la adicción no la vemos todavía pero una persona una persona adicta principalmente lo que se estudia mucho más fácil son los adictos a la cocaína y que se inyectan cocaína si se le hace una tomografía si se las mete en un PET o sea el individuo cada vez está primero tiene un comportamiento anómalo es una patología lo que se está haciendo es todo el tiempo todo el tiempo en su vida lo que está tratando es está pensando en cuándo se va a recibir la próxima dosis dice yo soy un adicto es una porción muy chica de la población ¿cuándo va a recibir la próxima dosis de cocaína? para activar todo este sistema que desencadena la adicción no hace falta que yo le dé cocaína yo se lo puedo activar mostrándole una peringa mostrándole una peringa es como si yo es como si fuera esto de las palancas y además el individuo tiende a potenciar no importa los obstáculos que tenga esto que pasa yo lo que hago además de la motivación la motivación tiene que ver con que la motivación no es algo tan bueno la motivación es algo que en forma exacta la falta de motivación es mala pero el exceso de motivación significa que yo no existe ninguna otra cosa para un animal que yo asocio esta palanca con que recibe cocaína y le hago el incremento yo he tenido ratas yo he trabajado con esto afuera yo he tenido ratas que presionan hasta 250 veces la palanca para recibir un shock de cocaína el animal está y se queda tranquilo vacío cuando ya se le pasa a los 5 minutos va y para sacarlo de la caja hay que tirarlo porque está agarrado de la palanca sería lo mismo lo que pasa con humanos el humano está todo el tiempo centrado en esta palanca que es quien es el dealer que le va a dar la droga la motivación es máxima y eso es lo que es este modelo es el que mejor ejemplifica por ejemplo el consumo y la motivación por el consumo de cocaína no es consciente la adicción es una enfermedad el otro día yo estoy en la escuela también de formación de neuro y les decía pensar que como está pasando el gobierno italiano le quitó la plata a todos los estudios de adicciones porque dicen que es algo voluntario no entienden nada no entienden nada de nada es una enfermedad la adicción le secuestra el comportamiento a la persona que es adicto no el que consume no el que se fuma marihuana el fin de semana el que toma vino eso es recreacional el adicto es un porcentaje muy chico de la población si llegan a toparse con un adicto de verdad sobre todo a cocaína van a ver lo patético que es igual Paco o sea yo alfabeticé en una villa y había chicos de Paco y es terrible o sea el ver eso es perdieron la voluntad perdieron la voluntad es una enfermedad es como o sea decir que el adicto religió es como decir que una persona que tiene cáncer decidió tener cáncer ese es el ejemplo no se elige hay personas con una vulnerabilidad que no pueden escaparse de la droga todos somos propensos y el problema de las drogas es que cualquier factor que estimule esta vía que se llama de la recompensa que al final no lo voy a ganar exaladar me hace hace que yo pueda ser proclive a lo que se llama la comorbilidad o a una teoría de la puerta de entrada que casi todos los consumidores de la cocaína antes fumaron o consumieron alcohol ya se les fue activando esa vía de la recompensa ¿qué activa la vía de la recompensa? tenemos las drogas todas las drogas que conocen las sintéticas no sintéticas naturales y tenemos los comportamentales shopping sexo juego hay un práctico de juego en la tele guía que no lo vamos a ver y hoy en día los celulares la persona que es adicta al celular o a la televisión ¿qué significa adicto? o a los juegos de video es la persona que pasa más de 6 horas por día haciendo esa función lo que quiero decir porque el celular es llamativo que si o sea si ustedes están teniendo una tendencia compulsiva al celular se les está activando la vía de la recompensa eso significa que en cualquier momento si empiezan a fumar o toman un poco más se toman más de un Fernet con coca o en alguna fiesta le ofrecen cocaína tienen mayor probabilidad de quedarse enganchados no significa que se van a quedar quizás no son vulnerables si no les pasa nada pero es como todo si yo fumo tengo más probabilidad de tener cáncer de pulmón no quiere decir que no mi abuelo empezó a fumar mi bisabuelo empezó a fumar a los 12 años y se murió a los 98 fumando y no tuvo nada mi papá se murió a los 52 años ¿si? por cáncer de pulmón entonces tenemos un una franja de no sabemos nosotros si somos vulnerables o no tengan cuidado con los comportamientos similadictivos porque los prepara los vuelve vulnerables hay una parte del consumo de drogas que se vuelve un hábito y en vez de ser el estriado ventral que es el nucleopumbens es el estriado doleva ¿es el alimento con las ratas? si, si, si hay un componente de hábito hay diferentes teorías es bastante complejo pero bueno estos son los estímulos condicionados a asociación de diferentes estímulos que el organismo no controla y el otro asocia un comportamiento con sus consecuencias por ejemplo enseñar a decir por favor cuando quiere pedir algo es más gratificante que hacer todo por la fuerza ¿si? uno recibe en el condicionamiento operante una recompensa o un castigo el que la elige de alguna forma en un principio por lo menos es uno si es algo no que se transforma en algo compulsivo condicionamiento al miedo ¿qué es lo que vimos hoy? condicionamiento al miedo miedo es un animal recibe un tono no le pasa nada recibe el tono el bicho nada sentí un ruido ahora si yo el tono lo asocio con un shock el animal hace una respuesta de miedo de freezing en este esta respuesta emotiva tiene que ver los núcleos de la víbara y lo que hice es asociar un sonido con una respuesta a algo aversivo vamos a ver que no es tan simple la cosa ¿qué es lo que pasa? yo estoy está recibiendo un estímulo auditivo coquia vías auditivas lemniscales y extra lemniscales suben al tálamo al geniculado medial en el geniculado medial se dividen uno va al núcleo basolateral de la amígdala y el otro va a la corteza auditiva primaria donde percibo el sonido corteza auditiva de asociación y a las cortezas polimodales esto es que tiene que ver esto es muy plástico y lo que tiene que ver es el sonido me provoca una alerta baja en el núcleo basolateral basolateral va al núcleo central si bien van los núcleos basales a los ángeles de la base también y esto retroalimenta lo que provoca el núcleo central de la amígdala es respuestas que son las confortamentales autonómicas y endócrinas ¿esto les suena a algo? ¿se acuerdan? ¿eh? cuando vimos control de la temperatura las funciones hipotalámicas ¿se acuerdan? que eran este tipo de respuestas había una respuesta conductual una respuesta autonómica y una respuesta endócrina por ejemplo el control de la temperatura en este caso se están activando exactamente lo mismo pero no es algo homeostático es algo que yo estoy asociación entre falta la vía del dolor que llega la vía la vía del 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 estímulo aversivo que llega a las cortezas fodimodales y me modulan la amígdala es un núcleo central en este tipo de procesado con lo que tiene que ver con lo que se llama la respuestas al miedo ¿si? este es Ledeau que es el que viene estudiando esto desde hace desde hace 30 años en Nueva York y esto es nada más para mostrarles que las cosas no son tan simples no me interesa que lo sepan pero para mostrarles que el núcleo central de la vía que proyectaba se conecta con todo esto y provoca todo este tipo de emoción esta es la del frisín me parece ¿si? que la frotancia crisperioctoductal finalmente es lo que activa pero con los núcleos trigeminados los paraventriculares del hipocampo todo este núcleo que activa puede provocar depende de donde venga la asociación todo este tipo de respuestas un núcleo que es nada en nosotros y que se llama amígdala porque tiene la forma y el tamaño de una almendra que es amígdala es almendra en latín conexiones directas del núcleo central de la amígdala y todavía faltan con el núcleo de la amígdala basolateral que es todavía más complicada porque recibe referencias de todos lados tiene también o sea tiene importancia en una memoria del miedo cualquier cosa que tenga esté involucrado algo que tenga que ver con el miedo tiene miles de funciones más muchas funciones más pero acá lo que interesa es que una de sus principales funciones es la respuesta al miedo un daño en la amígdala no hay respuesta al miedo y no sé si ustedes saben que el miedo tiene una función biológica de preservar el individuo o sea si yo o sea si yo estoy parado y viene un rottweiler con los dientes así yo no tengo miedo chao fui lo mejor que puedo tener es miedo y salir corriendo ¿sí? voy a agarrar un palo voy a agarrar algo habilidades y hábitos del estriado los hábitos ¿qué son? es una automatización de una respuesta lo que decía hoy hay una parte de las adicciones que hay varias personas que postulan que después ya se vuelve un hábito lo más evidente como surgió la persona que fuma la persona que fuma prende el cigarrillo y lo deja en el dedo y no está fumando no tiene la necesidad de incorporar nicotina en su cuerpo sobre todo si lo fuma tan seguido con la nicotina que dura más o menos tres horas y media cuatro horas en sangre entonces no tiene la necesidad si apaga un cigarrillo y prende el otro muchas veces se le queda en el cenicero más una cosa de paracernalia una cosa de algo más psicológico y por eso es el estriado dorsal no el ventral y tiene que ver con todas estas actividades que son repetitivas 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 de las cuales parte de esto del hábito es lo que vimos antes como habituación es un proceso relativamente parecido si yo veo algo que no me va a hacer daño yo puedo prescindir de ello ¿si? nosotros seleccionamos nuestra atención ahora después lo vamos a ver seleccionamos lo que queremos lo que nos interesa todo lo demás ahora pueden pasar colectivos el de al lado está hablando y nosotros sin embargo nos interesa esa diapositiva y la miramos y todo lo demás desaparece y el otro son las habilidades que tienen que ver con una repetición también pero tienen que ver con cuestiones más psíquicas y prácticas por ejemplo una habilidad es yo para poder jugar bien al tenis tengo que repetir y tengo que aprender a hacer el golpe tengo que saber cómo pegarle de abajo cuando viene de drag cuando viene de revés o sea yo tengo que aprender todo eso y después no sé si ustedes lo saben si lo vieron cuando vieron motor 2 un jugador de tenis cuando va a ejecutar un golpe no lo piensa o sea es un movimiento es una es una acción barística cuando el pequeño viene la pelota ya perfiló la raqueta y cuando empieza el movimiento ya no lo puede cambiar si tienen un detalle miren los jugadores van a ver que ya después casi hasta cierran los ojos pueden estar así y cuando le pegan están mirando para allá porque ya saben toda la calcura o sea le pegaron tantas veces a la pelotita que ya saben cómo viene todo ¿vieron que algunas veces ustedes dicen el Federer le va a pegar y sale para cualquier lado en ese momento no sé si se puede llegar a ver en televisión pero lo más probable que ha ocurrido es que inició el golpe y lo quiso cambiar cuando lo quiere cambiar si es un movimiento balístico se provoca el error lo cambió el ángulo y cuando un jugador profesional la manda a cualquier lado es que trató de modificar por algo ese movimiento que ya inició eso tiene que ver con las habilidades es repetición y uno se vuelve mejor en eso principalmente con las cosas más físicas priming que es el neocórtex el priming ¿qué es? es un fenómeno por el cual la exposición de una clave facilita la recuperación de la memoria ¿sí? que no se tenía conciencia yo por ejemplo le doy a esta lista ingreso llenado que es elemento cocina yo le digo elemento ya pueden pensar es la memoria es el tipo de memoria que más utilizamos nosotros ustedes cuando leen no leen todas las palabras nunca leen todas las palabras lo que hacen es si no si están aprendiendo si están aprendiendo un idioma nuevo o si no tienen tanta facilidad con un idioma van a ver que cuando leen en otro idioma van mucho más despacio porque las palabras no les suenan empieza de y no sé qué viene después en cambio yo le voy dando la sintaxis le voy dando sentido a la oración y sé que es lo que va a venir hay un test no los muestro acá porque porque no hay tiempo que uno le da un párrafo yo le pongo un párrafo para leer y que tiene errores en el medio yo por ejemplo a priming le saqué la M o le saqué la I y ustedes leen el priming perceptual está relacionado lo leen porque le dan sentido de la oración eso significa que están haciendo esta memoria que es la que más utilizan todo el tiempo que es relacionar algo algo que ya existía lo asocian generalmente tiene que ver con algo qué tipo de memoria sería principalmente es o sea con qué se parecería más a qué tipo de los que vimos esta es implícita pero si lo tuvimos que relacionar con algo explícito con la semántica pero es implícita yo no me doy cuenta que lo estoy haciendo yo leo y no me doy cuenta no voy deteniéndome ¿si? priming puede ser de palabras puede ser de objetos puede ser de diferentes cosas cuando yo veo un objeto que conozco un paisaje que conozco una foto de algo hago priming ¿si? imparta el grado de complejidad estas son las diferentes estructuras no lo vamos a ver el LTP ya lo vimos ya lo vimos ¿si? listo una diferencia entre LTP y LTP nada más se acuerdan que tenía que ver que se tenía que activar primero se abrían los AMPA si es el LTP si es el glutamato dependiente se abrían los AMPA se abrían los AMPA se libera el magnesio y entra calcio la diferencia entre LTP y LTP es que si yo tengo una frecuencia una estimulación de alta frecuencia voy a tener una alta concentración de calcio y eso me va a activar a las proteínas quinazas porque me activa a una señal de calcio a una molécula de calcio que se llama la calcineurina que tiene que ver con todos estos procesos modula si yo le doy baja frecuencia la cantidad de calcio va a ser mucho menor 5 micromolar 1 micromolar y me va a activar a las fosfatasas o sea que los procesos son opuestos esa es la relación en que más allá de que cambia al DUM regulation de los receptores AMPA en el LTD tiene que ver con que hay menor estimulación y tiene que ver principalmente con los niveles de calcio uno me activa en quinazas me provoca toda la fosforilación fosforilación de crema activación del factor de transcripción y la otra me lo que infinue lo que me olvidé hoy de decirles es que para que la memoria se consolide y se forme una memoria de larga duración se sabe hoy en día que es dependiente de síntesis de proteínas si uno bloquea la síntesis de proteínas bloquea la memoria de larga duración eso significa que tiene que ver con el LTP no sé si se acuerdan que tiene que ir al núcleo estimar CREB aumenta el número de receptores en MDA y AMPA en la membrana y eso también lo que hace es fomentar que haya una mayor activación de actina para que se formen más sinapsis el LTP no solo me aumenta la eficacia sinástica de la sinapsis que está estimulada sino que lo que hace es diversificar y aumentar los contactos sinapsis ¿Ustedes en España requieren proteínas? Actina ¿Tiene que haber polinización de actina si tengo que tener tratoacetina? Bueno patologías de la memoria la patología más normal es la más común hoy en día es la enfermedad de Alzheimer uy 19 y 32 no llego las adicciones y los traumas estas son las alteraciones ¿sí? que no importa son las amnesias anterócratas y retrógradas que ya vimos hipoamnesia y las alteraciones cuantitativas mírenlo de la tráfica pero igual no las paramnesias que son el déjà vu que es el que yo ya lo vi pero jamás tuve la experiencia o sea hay una asociación en mi cabeza que me hace asociar que me parece que yo ya estuve ahí ¿sí? pero sin embargo no estuve eso es el déjà vu ya lo vi y el otro ya me vu que es algo que yo digo no yo jamás estuve ahí pero estuviste hace 10 años acá no recuerdo no recuerdo tienen que ver con lo que se llaman paramnesias no tienen que ver tanto con un problema de consolidación son otro tipo y lo otro son las alucinaciones de la memoria la ilusión de la memoria que la devocación forma una deformación de la vivencia pero en realidad si lo vemos cada vez que yo estoy reconsolidando estoy haciendo esto de alguna forma yo voy modificando mi memoria es decir que es entre comillas estas cosas esto es porque aparecen en alguno de los libros y por eso se los muestro trastorno de la memoria alzheimer alzheimer no se lo voy el síndrome de Korsakoff que tiene que ver con la deficiencia de tiamina la vitamina B1 y está principalmente por la malnutrición y por el consumo de alcohol generan ese tipo de síndrome y alzheimer lo único que les puedo mostrar vean esto que son las fases no les vamos a tomar de alzheimer hay un depósito de beta-mieloide hay una fosforilación de los microtúbulos de la proteína tau activados por la CDK5 ya lo deben saber de coso de bioquímica una quinaza de las ciclinas este es el péptido APP que se cliva y forma el péptido beta-mieloide que es el que se agrega por las beta las alfa y las gamas secretasas y este es el proceso que mírenlo después que tiene que ver con el agregado de esto del beta-mieloide que tiene que ver con las diferentes beta-secretasas y las presenilinas pero no importa las funciones ejecutivas ya lo vimos cuáles son las funciones ejecutivas que ya lo vimos el otro día flexibilidad manejo del tiempo metacognición control inhibitoria atención ejecutiva y en sentido amplio aumenta las habilidades sociales la optimización del tiempo yo estoy prediciendo lo que va a pasar entonces yo optimizo mi tiempo toma de decisiones muy importante y flexibilidad conductual yo puedo cambiar mi conducta con relativa facilidad porque lo voy adaptando diferentes áreas ahora vayamos a las lateralización no sé si saben los dos hemisferios no son exactamente simétricos sino que en algunos hay algunas funciones que son primordiales y en el otro otra en el hemisferio dominante se define como el hemisferio que modula el lenguaje en una época se decía que era claramente el lenguaje está dominado por el hemisferio izquierdo ya lo saben pero además eso también antes se decía que tenía que ver con que las personas eran diestras entonces al escribir con la mano derecha se le estimulaba la parte motora la concisa motora del hemisferio izquierdo hoy en día se sabe que el 96% de los diestros el hemisferio dominante es el izquierdo pero en los zurdos el 70% también es el hemisferio izquierdo o sea en los zurdos también el hemisferio dominante para la escritura no quiere decir que sea dominante o sea dominante cuando se habla de dominancia es con el lenguaje pero si yo miro a nivel de escritura en no hablemos de dominancia el 96% de los diestros su principal función es la motora tiene que ver con el hemisferio izquierdo pero en los zurdos también el izquierdo o sea es falso de que el izquierdo el que escribe con la izquierda está trabajando con el hemisferio derecho lateralización hay un área más para el lenguaje para el habla para la escritura el sentido del tiempo las praxias y el hemisferio no dominante que sería el derecho relaciones espaciales entonación tiene diferentes funciones ¿si? ¿cómo se hace para saber este tipo de funciones? ¿cómo está esta difusión? lesiones cerebrales lo primero que se empezó es con personas que tenían una lesión en la guerra entonces tenían un problema en uno de los hemisferios y tenían dificultades con algunas tareas y otras no ¿si? tumores ACDs ¿cómo se lo pueden medir? tiempos de reacción que tienen para diferentes tareas depende qué involucre la otra es cuando se sarcena el cuerpo calloso eso se sigue haciendo todavía hoy en día en algunos casos de epilepsia para evitar no sé si saben que la epilepsia por ejemplo principalmente de las zonas corticales posteriores las delantorinal o periorminal empiezan en uno de los hemisferios y rápidamente se bilateraliza esto para evitar que el otro hemisferio se contagie muchas de las veces se sarcena el cuerpo calloso el test de Guadra Guadra que es la anestesia en un solo hemisferio lo que se hacía era la duraz se inyectaba un un anestésico y rápidamente había que hacer el test porque no llegaba a difundir al otro hemisferio y se le paraliza o sea se veía disminuida la actividad de uno de los hemisferios y el otro no y hoy en día es mucho más fácil con las resonancias y todo eso ha facilitado y ha podido darle mucha más precisión a estos estudios que comenzaron de una forma muy tosca como pasó con Phineas-Bage una característica interesante es que no es simétrico el sistema o sea los hemisferios ya que el hemicampo visual ¿si? este es en el caso vamos a ir ya ustedes ya saben donde está Guernic y Broca y que yo preciso el hemisferio izquierdo para poder nombrar una palabra o comprenderla ahora lo vamos a averiguar entonces si yo pongo un cubo de este lado la información llega a la corteza visual derecha pasa a la izquierda y así yo puedo nombrarla si yo cerceno el cuerpo calloso esta información ya no pasa ¿se entiende? entonces yo no puedo un objeto de este lado en teoría yo no puedo nombrarlo mientras que si lo pongo en el lado en el lado derecho no hay problema porque está del mismo lado de donde recibe la información visual ¿si? en el hemicampo ahora después lo vamos a ver un poquito más en detalle rápidamente pero vamos primero o sea uno de los factores importantes para que lo que vimos antes para la formación de una memoria y para la consolidación de una memoria tiene que ver con la atención y con la motivación la motivación es algo inherente que uno no puede relativamente seleccionar uno no puede decir estoy motivado a hacer algo es algo que tiene que ver algo más con conceptos inconscientes pero la atención nosotros si tenemos la capacidad de poder fijar un poco más de controlar un poco más lo que son los procesos de atención hacia algo la atención ¿qué es? William Jennings en 1890 dice todos sabemos lo que es la atención es cuando la mente toma posesión en forma clara y vívida de una de las tantas imágenes o ideas que se nos hace presente ¿eso qué significa? eso significa que yo de todo lo que puedo llegar a tener a mi disposición mirar el celular escribir o lo que sea yo le presto atención a algo ¿a qué? al que está hablando o al celular o a lo que sea yo elijo a qué le presto atención y puedo elegir ¿sí? ¿con qué está cargada la atención? la carga de la atención es con la motivación si lo que me están o sea si lo que estoy tratando de ver no me interesa voy a estar poco motivado y también va a decaer mi atención están relacionadas entre ellas tipos de atención estado de alerta y excitación son los aspectos básicos o sea cuando yo estoy alerta porque puede pasar algo ¿sí? generalmente yo voy a una ciudad que no conozco y me dicen es una ciudad peligrosa te pueden robar y yo voy a estar todo el tiempo tratando de ver a ver qué pasa quién viene quién no en un lugar que yo conozco ¿sí? claramente todos estos procesos lo que involucran es un aumento del estrés ¿sí? cada vez que nos vamos de vacaciones por más que pensemos que descansamos nos estresamos siempre cambiamos la comida cambiamos todo por más que nosotros digamos descansamos nuestra fisiología es una fisiología del estrés segundo vigilancia es una atención sostenida por ejemplo cuando yo quiero realizar algo en forma yo estoy concentrado atención dirigida a tratar de entender cómo es este problema pero también tenemos en los en las personas que tienen ADHD el síndrome este de la atención con déficit de la hiperactividad que es una forma continua y tienen problemas porque tienen una atención tan seleccionada que pierden también no pueden pasar nosotros pasamos de algo de atento a algo desatento continuamente vamos y venimos lo estamos todo el tiempo ¿sí? en vigilancia atención selectiva es la capacidad de explorar eventos o estímulos seleccionales cuales sean relevantes para mí yo ya considero que esto no me interesa listo no me interesa no le doy más bolilla no les presto atención ¿sí? por ejemplo nosotros tenemos esta foto a una persona no se ve muy bien lo del fondo pero a una persona que le interesan que es obsesiva por los celulares lo que va a mirar es que celular tiene una persona que le gustan los diferentes lugares del mundo va a mirar la patente para ver de que país es ah es europeo es americano es de acá ¿sí? una persona que está esperando el colectivo está mirando no le interesa el auto ni el celular ni nada le interesa qué colectivo está viniendo si es el que yo tengo que tomar o no ¿sí? y el otro que es una persona que nunca salió de su pueblo y nunca vio ninguna otra hoy en día es medio difícil pero nunca vio una persona de rasgos asiáticos le llama la atención lo que más le llama la atención son los rasgos asiáticos ¿sí? o sea que cada uno puede tener atención a diferentes cosas y uno puede entonces formar de la realidad diferentes objetos esto por ejemplo este cuadro si yo les digo que me digan cuáles son los personajes esto es un control que se hace con cómo se mueven los ojos los movimientos satánicos de los ojos que están explorando si yo les digo qué personajes interactúan se van a parar precisamente todos los personajes y si yo les pregunto por ejemplo sobre de qué época es van a tratar de mirar un poco más todo lo que tiene relacionado con la vestimenta si es de ahora de cuando es del siglo pasado o sea depende qué es lo que a mí me llama la atención de algo yo observo lo que quiero y eso con qué tiene que ver con lo que a mí me llama la atención y con mi motivación ¿sí? lóbulo frontal área de broca lenguaje estos son los lóbulos o sea cuáles son las áreas lóbulo parietal somatosensorial son nada más que una descripción de cuáles son las áreas vamos al síndrome de negligencia esto sí siempre entra algo les aviso la atención no se dirige hacia uno mismo alguna parte del cuerpo o hacia objetos externos no se tiene o sea es el síndrome de desatención no se puede prestar atención a algo y a qué no se presta atención a una mitad yo le digo que dibuje esto y me dibuja nada más que la mitad de la flor ¿sí? yo le digo que me dibuje esta clase y me dibuja nada más que lo de este lado yo le pido que cada vez que ve una línea me la tache y me tacha solo lo de este lado siempre tiene que ver con una diligencia del lado izquierdo ¿sí? la prueba de cancelación es en el hemisferio no dominante estas personas presentan una lesión en la corteza parietal posterior derecha esa persona no se reconoce o sea cuando se va a vestir se viste nada más que la mitad se afecta la mitad de la cara también con la propriocepción tiene que ver o sea ellos no reconocen nada que sea el lado izquierdo este es un dibujo de un paciente con síndrome de negligencia bueno esto no importa que tiene que ver con una prueba que hicieron en el Duomo de Milán para ver si tenían memoria o no pero lo interesante es que la negligencia los que tienen el síndrome de negligencia tienen también negligencia en el sueño REM cuando recuerdan los sueños recuerdan solo la mitad de ciertas cosas la mitad de lo que están viendo principalmente con la parte visual pero también ocurre con la somatosensorial o sea pueden sentir o sea una persona acá había una docente que daba clases conmigo que estaba sentado y en el hospital tuvo una persona con síndrome de negligencia que se le sentó al lado sí se le sentó a este lado lo agarró y le decía esta pierna no sé era su pierna es tierna y la pellizca le dice ay ¿y qué te dolió? no sé pero detienes no sé será de usted pero no es tuya no pero tenés una sola pierna sí y cómo lo hiciste para venir acá caminando y cómo caminaste con una sola pierna es impresionante se ha siempre dado el caso bueno lo que quiero decir es que tienen una desatención en la mitad de su cuerpo lesiones pueden provocar negligencia son las más severas en el inferior derecho que en el izquierdo claramente y hay corticales ¿sí? que tienen que ver con la negligencia extra personal o sea todo lo externo todo lo que es la percepción externa calculen algo calculen que la corteza parietal posterior está muy cercana a la corteza visual ¿y qué día visual era? ¿se acuerdan que había dos días? una temporal y una parietal dorsal la del qué y la del dónde la del qué que tenía que ver con con detalles y la del dónde era en qué lugar ¿cuál era la del qué y cuál era la del dónde? una era temporal y la una era temporal y la otra era parietal no, ni siquiera ¿cuál? la temporal es la del qué movimiento y la del dónde es en qué lugar tiene que ver y tiene que ver algo mucho más lento color ¿sí? algo más detallado ¿lo otro? la corteza parietal participa en eso en este síndrome de negligencia también hay importancia en el sistema dopaminérgico por eso algunas también están asociadas con ciertas patologías del... ¿cuál es la razón de que sea el hemisferio izquierdo? o sea lo que se pierde es la percepción del izquierdo es que el cerebro o sea los hemisferios no son simétricos la corteza parietal derecha tiene representado el campo visual total mientras que la izquierda solo une mi campo ¿se entiende? cuando yo miro yo estoy formando una imagen pero en las cortezas parietales yo en una estoy formando toda la imagen y con el izquierdo estoy formando esta estoy superponiendo esta ¿sí? a nivel de la corteza parietal no hablo de las cortezas visuales es el procesado ¿sí? entonces cuando yo lesionaba el cuerpo yo lesiono el cuerpo calloso supongamos ¿y qué va a pasar? si yo estimulo o sea si yo tengo este área si este área está dañada si este área está dañada ¿qué es lo que voy a perder? este área está dañada ¿qué es lo que voy a ver? nada más con la mitad derecha o sea voy a ver solo distilar ¿se entiende? mientras que si tengo lesionado el derecho el izquierdo perdón voy a tener en mi campo no voy a tener problemas por eso se habla de que principalmente es más complicado porque estas lesiones no es que solo es la parietal involucra también las lesiones involucran a áreas cercanas ¿sí? pero esta es la razón por la cual esta es la tomografía donde se ve eso por la cual el síndrome de inteligencia siempre es en el hemisferio pierde la percepción del hemisferio izquierdo y nunca del derecho porque si perdiera la corteza parietal posterior izquierda igual puedo tener representación de todo el campo visual ¿sí? esa es una de las causas de la asimetría esto tiene que ver con otra cosa no lo vamos a ver agnosias las agnosias visuales la asociativa y la perceptiva tienen que ver con estas estructuras ¿sí? la parietal posterior pero lo interesante de estas agnosias la asociativa es que por ejemplo yo le digo que dibuje la llave y dibuja la llave le digo que dibuje esto y esto le digo ¿qué? no sé y esto no sé no tiene problemas en representar la imagen pero si tiene problemas en el procesamiento de la de la comprensión ¿sí? de expresarlo acá están todos los detalles ahora esto yo le digo un círculo y hace este mamarracho le digo un 3 y hace este mamarracho yo agarro después le digo hay una limitación de tiempo bueno porque tienen problemas neurológicos de otro tipo pero yo paro un minuto vuelvo y le digo ¿qué es esto? un 3 y esto es un 4 o sea eso él lo representa como el estímulo él esto para él es un 4 no es que eso voy a ir dentro de una semana y le voy a mostrar esto y me voy a decir que es un 4 tienen otro tipo de deficiencias pero lo que quiero decir es cómo en una puede ver realmente puede ver la realidad pero no la puede o sea tiene incapacidad de acceder a las propiedades estructurales estructurales de qué es mientras que la otra tiene problemas para poder representar tener una representación no tiene una representación total de la realidad en cómo interpretar ese estímulo cómo ese estímulo yo lo proceso y cómo lo estoy viendo en otra forma de ver ese estímulo prosopagnosia que es el problema para poder reconocer caras si quieren si quieren el libro el hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks siempre lo recomiendo porque es un tema interesantísimo es un hombre que confundió a su mujer con un sombrero o sea realmente no tiene nada que ver para ustedes un sombrero con una mujer pero y hay muchos casos más apraxia es la dificultad de planear y ejecutar acciones complejas por ejemplo cepillarse los dientes que aunque les parezca una situación simple cepillarse los dientes yo los desafío a que se los cepillen con la otra mano si son diestros agarren el cepillo de dientes con el pierde y cepillense los dientes y vamos a observar qué tan fácil es cepillarse los dientes tiene déficit de la compresión de acción déficit motor deberse a ACV y vamos rápido a lo que tiene que ver con Broca y creo que ya es la hora quedan 10 bueno vamos a ver Guernique y Broca y Guernique gracias a los estudios de imágenes lo que podemos ver es que si yo leo si yo pongo en una pantalla la palabra mesa se me activa claramente la corteza visual si digo que piense en la palabra mesa ya se me activan otro tipo de ACV que tienen que ver con el procesador yo le digo que piense en la palabra si yo le digo que hable claramente tiene que ver con las partes más de la fonación y si yo le digo que le muestro una palabra que me asocie por ejemplo es mesa y él asocia con silla o sea es mucho más la actividad o sea cada vez que yo tengo que hacer asociaciones de algo con algo se me activan trabajan muchas más estructuras es lo que ustedes hacen cuando estudian cuando estudian están asociando diferentes cosas y tienen una actividad mucho más relacionada con esto que cualquiera de lenguaje el aprendizaje del lenguaje implica componentes biológicos y hereditarios mayor desarrollo del plan contemporáneo izquierdo gestación tiene que ver con gestos tiene que ver con modulación tiene que ver con cómo aprendemos los ponemas de la lengua materna nosotros aprendemos pero también toda nuestra musculatura bucal cambia y eso lo ven cuando hay una persona viene un inglés que habla perfecto español pero es oa uno puede decir hola o no solo falta eso puede ser una persona de otra provincia que tiene otra entonación cambia la musculatura cambia y eso también tiene que ver con todo un proceso que se va que se va aprendiendo y cambia toda la musculatura los franceses hablan más con la boca todo así porque es un idioma esdrújulo esto no importa es como preparación conceptual léxico como se va formando el fonema y como después nosotros decimos la articulación y nombramos una palabra todos los procesos como hoy les decía cuando yo estaba tratando de apretar el número de un celular exactamente es lo mismo cuando yo estoy hablando es más formar las o sea formar las oraciones en forma coherente es un proceso muchísimo más complicado porque estoy metiendo la semántica estoy viendo si semánticamente está bien si no estoy cometiendo errores con el verbo me tengo que estar escuchando mi feedback es que yo me escucho o sea es el último procesamiento es la última forma de que yo estoy seguro de lo que dije es si lo escucho trastornos afasia es pérdida del lenguaje una vez adquirido disfasia falla en la adquisición del lenguaje trastornos específicos del lenguaje es del desarrollo y tiene muchas veces componentes genéticos ¿cómo valor una afasia? bueno el lenguaje espontáneo le digo que me hable que me diga algo que me diga una frase ¿si? fluencia verbal tiene que hablar de 100 a 125 palabras por minuto yo estoy hablando como 600 nominación por el número de al menos 10 objetos o sea yo le digo que me nombre 10 objetos que él ve o que él recuerde repetición por lo menos tres frases distintas que me diga tres que arme tres frases distintas comprensión tiene que poder entender órdenes simples y complejas clasificación de afasias de broca de guarnique global y de conducción sin trastornos en la repetición estos tienen trastornos en la repetición las transcorticales que son afasias de broca bueno ya saben no habla repetidamente o sea tiene agramatical falta peor producción del lenguaje o sea hay una que se llama sensorial y otra que se llama motora y eso ya saben por qué ¿si? ¿saben o no? porque la motora lo que no puedo hacer es la motora lo que no puedo hacer es el proceso de digamos armar el control motor para decir la palabra pero si puede evocar el control motor tiene que ver con la proximidad de las cortezas de esas distintas áreas la de broca con la motora primaria me parece porque está ahí está bien bueno no sé qué sé yo no puede pensarlo y no puede decirlo ¿eh? ¿cómo? o no puede sabe el significado de la palabra está queriendo pero por qué o sea ¿qué es lo que controla cada una? o sea eso es lo que quiero decir la sensorial ¿qué es lo que procesa? coherencia coherencia le da sentido a lo que está escuchando viendo le da lo inserta dentro de un marco lógico dentro de la lógica de mi mente y la de broca tiene que ver con la expresión con que modula toda la parte muscular ¿sí? facial para poder expresar el lenguaje ¿sí? la de broca que decimos sensorial claro es la coherencia comprendo el paciente sabe qué decir y no puede decirlo o directamente está afectado no comprende vos le das una orden le decís algo le decís algo que exprese algo repetime tres palabras y no entiende lo que le estás diciendo y la característica principal es que para todas estas patologías todo lo que tiene que ver previo a ese procesado tiene que estar intacto o sea si yo le voy a dar una orden visual o sea tiene que tener bien la retina o sea todo el geniculado lateral las cortezas visuales tienen que estar bien lo que tiene que estar mal es como procesa ¿se entiende? si es auditiva lo mismo tiene que tener una integridad física no tiene que estar disminuido porque yo no sé entonces si es que no me escucha si es sordo o le está fallando o tiene un problema en guernique ¿se entiende? yo me tengo que asegurar eso pero es que no logra es sensorial porque no logra entender no logra interpretar lo que le estoy diciendo si, lesión de guernique imagen visual auditiva no puede procesarse no es entendida no entiende la verbalización es normal porque broca pero lo que hacen para ver en el práctico que puede haber verborrágico pero sin sentido lo que puede mover en ese momento ¿por qué está en un momento que el objetivo ya sabe lo que quiere decir y lo empieza a ver eso es lo que no entiendo que no comprende lo que más no, porque hay un estímulo y un estímulo y eso le genera el tratar de, por ejemplo no entiende no entiende lo que le están diciendo totalmente no entiende el dibujo pero entiende ciertas características no es que no entiende nada entonces por ahí lo que trata es medio de explicar y lo que hace es no poder darle coherencia no le puede dar coherencia lo que piensa tiene coherencia si no lo puede decir y eso es medio difícil o sea además que es lo que piensa que es vos lo que ves es lo que está tratando lo que te expresa el paciente y vos lo que sabes es que en un caso vos le pones un estímulo y empieza todo el paciente todo el paciente no entiende lo que está diciendo hay una probabilidad también lo que tenés es que tenés el área de Guernic que está muy cerca de la corteza auditiva quiere decir de la corteza visual quiere decir que puede haber también alguna cosa ayuda a que puede ayudar hoy en día con las imágenes con todos los tests y todo es mucho más fácil pero lo que vamos o sea lo que hay que centrarse acá o lo que ustedes tienen que entender es que hay un área específica que es principalmente en el hemisferio izquierdo que es la comprensión y la expresión del lenguaje es lateral ¿si? ¿pero eso es por falta de asociación o falta de atención? en este caso es una patología no es una opción de atención o sea si tuviesen dije que no tenía que tener no tiene que tener problemas visuales problemas auditivos de atención de motivación porque no es motivación es medio complicado saber si no pero no tiene que estar bajo efectos de drogas no tiene que tener nada que impida o sea que en una persona normal lo podría hacer que en esa persona si tiene una lesión no entiende no comprende esto es lo que yo quiero marcarles que es lo que yo tengo una palabra escrita o imágenes entrada visual corteza visual primaria corteza inferotemporal la vía del qué corteza visual secundaria ¿a dónde va? a Guernique comprensión de Guernique farcicular 4 a Broca hoy se sabe que va y viene de Broca él habla ¿a dónde va? a la ínsula de la ínsula a la corteza motora primaria izquierda lo que hace el plan motor corteza motora primaria y puedo decirlo o escribirlo o sea yo tengo una palabra escrita y puedo escribirla o puedo decirla ahora si la palabra es hablada es lo mismo o sea siempre llega a Guernique Guernique es el área de comprensión no importa de qué o sea principalmente es visual o auditiva palabra hablada entrada auditiva código de fonemas corteza auditiva primaria corteza auditiva secundaria Guernique ahí sí está cerquita la corteza auditiva secundaria está al lado de Guernique Guernique y toda la misma vía y yo algo que escucho lo puedo decir o escribir o algo que leo lo puedo escribir o decir el braille es una cosa media complicada porque lo que se encontró es que las personas bueno cada vez que falta un sentido en teoría se potencian los otros por una cuestión aparentemente de plasticidad sináptica y lo que se dio es que las personas cuando leen braille se les activa la corteza visual están viendo están viendo con el tacto ven las letras en el lugar o sea para el cerebro el cerebro ese si yo a mirar el cerebro está viendo no puedo distinguir entre estar viendo o si está leyendo braille ¿sí? o sea puedo distinguir por una serie de complicaciones de las imágenes ¿sí? ¿y en las asociaciones de producción qué caracteriza la corteza y bueno eso lo van a ver en el práctico pero lo que tienen que ver es o sea o sea si está lesionado guernique ¿qué va a pasar? si está lesionado broca ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar si está lesionado el fascículo al 4? la persona va a comprender pero no va a poder decirlo ¿sí? entonces va a ser más falsidad broca o al guernique eso lo van a ver en el práctico muy simple de poder de poder comprender no sé si hay algo más si hay algo más estas son las tienen para ver cómo se ve dificultado el habla la comprensión la capacidad de repetición está de los libros las áreas afectadas broca es motora ¿sí? guernique es el área guernique la de conducción es la que tiene que ver con el fascículo al 4 y la global es cuando ya es algo masivo ¿sí? ritmo, tono a fascias acá está la de broca y guernique habla interrumpida habla fluida habla repetitiva poca repetición sintaxis desordenada sintaxis adecuada gramática desordenada entiendan qué es lo que hace guernique qué es lo que hace broca y es muy simple es más simple lesiones esto se los dejo lo voy a ver ahora es un repaso de si está la derecha o la izquierda en la corteza parital posterior en la asociación temporal o en la frontal que es lo que sucede motivación bueno ya es de ahora no alcanzamos a verlo es un circuito que veíamos hoy que tiene que ver con la adicción es un circuito que tiene que ver se llama mesocórtico límbico porque es el área extralgmental el núcleo cumbres ¿sí? mesocórtico corteza frontal índico el núcleo cumbres que es el estriado dorsal es un sistema principalmente inerrado dopaminétricamente se activa con todas las drogas de abuso y las drogas conductuales la función principal natural es las dos funciones primarias de un individuo uno es la alimentación para poder sobrevivir el individuo y el otro es la búsqueda de pareja la cópula ¿sí? no pero sí pero dormir no es o sea aparece como una función primaria pero es algo como que no sé o sea dormir hay otras que han aparecido ahora pero es un poco más complicado es una función primaria también hoy en día se sabe y también participa de estos esta esta vía lo que quiero decir es que las personas que consumen drogas de abuso alteran esta funcionalidad entonces o tienen trastornos alimenticios o tienen trastornos sexuales o tienen ambos por ejemplo hoy en día las adolescentes que no quieren engordar han descubierto ya lo descubrió Judy Blendy hace seis años que hay un área del hipotálamo que controla la ingesta que tiene que ver con los niveles de legina y todo eso que esas neuronas tienen receptores nicotínicos entonces fumando pierden el hambre hay otra forma de perder el hambre que es consumir cocaína es un poco más peligroso o consumir pacos también todas esas tienen que ver con una disminución creo que sería la anedonia y la parte de motivación de la de la ingesta pero no vamos a alcanzar de haber casi nada motivación o sea motivación es lo que dispara o que incrementa la percepción a la sensibilidad de la atención está íntimamente conectado y lo que se busca generalmente es una recompensa que esa recompensa tiene que tener un impacto idónico que es placentero ustedes van a decir bueno para la gente que no claramente para un sadomasoquista el dolor es algo placentero o sea el placer no es algo que me hace bien sino es una es un estado en el cual yo siento ciertos tipos de características todos tenemos algo de masoquistas todos tenemos en alguna cosa que hasta buscamos algo que no nos vaya tan bien y se puede llegar a sentir placer en el dolor se puede sentir placer en lo más claro entonces tiene que tener un impacto idónico de asociar un estímulo en el caso de los adictos como ya les dije antes pierden totalmente la relación esto es el cuadro no importa porque esto es un cuadro de un review como está lo importante en la búsqueda que es el reforzamiento positivo o el reforzamiento negativo tenemos la anticipación y la atención esta anticipación está dado por la motivación son los procesos motivacionales tenemos identificados y lo que es muy importante es que lo que nosotros nos llama la anticipación o la atención es la incertidumbre cuando nosotros sabemos lo que va a pasar perdemos el interés nada más estas son las vías las tienen ahí las neuronas dopaminérgicas al núcleo cumbens del área ventral tegmental este es el circuito real que tiene que ver también con la memoria no importa el circuito de la adicción que es este tienen que saber más o menos nada más que el circuito y cómo se modula pero es muy simple BTA núcleo cumbens y corteza prefrontal nada de abénula y todo eso ya es o la amígdala y nada más los juego esto es cómo ocurre esta neurotransmisión que ya lo vieron ya saben sinapses o si no la saben no se presenten al parcial y bueno nada más y bueno quería decirles que bueno esta esta es la última teórica que tengo con ustedes quiere decir que los que vengan a la clase de repaso voy a estar yo quiere decir que vengan con temas específicos para la clase de repaso no vengan a decir ah no hay no hay no hay me parece que no hay porque juntamos todas estas clases